Hoy estoy súper emocionado, tengo una súper fragancia, una fragancia que estuve esperando varios meses Checa nomás esta chulada, quédate va a estar bien bueno Hola que tal, bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Israel Moreno, fanático de las fragancias Y si a ti te gustan tanto como a mi, bueno pues te invito a que le des suscríbete y a la campanita Para que nunca te falte cada video que tengo para ti Y bueno, hoy la verdad estoy súper contento porque tengo en mis manos esta belleza, mira nada más Yves Saint Laurent Le Homme Ultime, híjole Es una fragancia que desde que supe de su existencia y todo lo que se ha dicho de ella, dije no, esa fragancia tiene que ser mía Y bueno, aquí está, la verdad es que esta fragancia es una fragancia juvenil, moderna, sofisticada Fresca, deliciosa, sutilmente dulce Y la verdad es que, uff, estoy fascinado y enamorado de esta fragancia ¿Qué es lo que contiene? Bueno, entre sus notas de salida, es una salida súper fresca Contiene toronja, jengibre, cardamomo y bergamota La verdad es que es una salida súper fresca porque es una fragancia para verano Súper rica para los días de calor Realmente te lo recomiendo Ya en su corazón, fíjate nada más lo que tenemos Tenemos rosas, fíjate Tenemos geranio y tenemos manzana Si ya tenemos la frescura al inicio Este corazón es dulce Pero la rosa, el floral, la verdad es que es deliciosa Esta fragancia está catalogada como floral amaderado O sea, nada más imagínate En su base, y voy a volver a esprayar Porque la verdad es que me encanta, me encanta En su base tenemos cedro, madera de cachemira Y vetiver O sea, ¿qué más te puedo decir de esto? La calidad de Yves Saint Laurent Pues bueno, esa es... A veces sí es cuestionable Pero en este caso yo creo que es un gol A mi parecer, León y sus flankers Y pues ha sido ya como que un abuso, ¿no? Porque ya son muchos Pero este flanker Yo creo que aquí sí Vieron en la piedra angular Es una fragancia sumamente deliciosa Después de estarla probando Llevo tres días usándola Dije, porque la verdad ya quería hacer este review para ustedes Que tanto me lo pidieron Duración Encantado De siete a ocho horas Proyección Tres horas de proyección Uy, perdón, pero no puedo dejar de oler Su estela es moderada A ligera Pero sin duda van a captar Que estás ahí Honestamente hasta el momento No me han dado ningún cumplido Pero bueno Ya sabes que a mí eso no me interesa La verdad es que Todo el tiempo estoy así Yo creo que la gente Dice, bueno, ¿qué le pasa? No todo el tiempo Pero yo así ¿Qué vale? ¿Cómo están? Todo el tiempo aquí Metido en la camisa Porque la verdad es que La disfruto como no tienes idea ¿Para qué ocasiones te lo recomiendo? Bueno, yo creo que para el trabajo Para la oficina Para el día a día Es una fragancia que puede ser tu firma Y qué firma tan deliciosa La considero de formal La semiformal Caso a lona Pero digo No creo como que para ir en chanclas O al gimnasio Pero bueno Ya es tu decisión Yo eso es lo que recomendaría Para primavera Verano también Y la verdad es que Híjole Debes de tener La verdad Honestamente Y dentro de mi Categoría de Fragancias Ya había hecho El video sobre las fragancias Mis 15 fragancias Para toda la vida Esta no estaba Porque no la había olido Y no la conocía Pero esta sin duda Se mete ahí Y si no has visto el video Aquí te lo dejo Para que le eches un ojo Y yo creo que Ahí entraría también esta La verdad es que huele delicioso Me quiero echar otro poquito Otro por acá Otro por acá Otro por acá Y otro por ahí Bueno Espero que te haya gustado Eso es todo lo que tengo que decir Acerca de esta fragancia Te recomiendo mucho Este video que dejo aquí Que tengas un excelente día Y música